Bueno chicos, a algunos de ustedes les gustó la semana pasada algunos de los modelos que hicimos de los insectos a los que les pusimos pues las paticas y esto, sus guayitos entonces vamos a mostrar uno que es un modelo sencillo para hacer una mosquita en un papel negrito con blanco pequeñito se ve muy bien, yo voy a explicar con este pues para que se vea más claro usa unos colores bien contrastantes, un color oscuro y uno clarito entonces vamos a hacer lo siguiente empecemos por el lado del color claro dobrando una diagonal en valle o servilleta la doblamos por acá y lo marcamos y hacemos esto chicos, este insecto está en un libro que se llama el libro de las pajaritas de papel no recuerdo ahorita el autor pero si ustedes ven en ese libro podrán encontrar el autor de esta figura es un autor español, entonces es chévere porque ese libro lo pueden leer también en su biblioteca más cercana no se olviden, el libro de las pajaritas de papel hemos hecho dos diagonales en valle, ¿listo? y ahora lo que vamos a hacer es llevar una esquina al centro a ver si alcanzo a sacarla acá una esquina al centro sí, efectivamente para la persona que hizo la llamada este libro se llama el libro de las pajaritas de papel del grupo Riglos se consigue acá en Bogotá en la red de bibliotecas y en la Luis Ángel Arango principalmente entonces bueno, miren, ya tenemos acá estas dos esquinas al centro ahora vamos a darle la vuelta a nuestra hojita y vamos a hacer lo siguiente teniendo en cuenta el eje que está en la mitad vamos a doblar de esta manera, mira desde la esquina superior, así, mira para que se quede así aquí queda derechito y aquí también repetimos esto acá ahorita les muestro cómo se ve por detrás para que vean lo que está pasando aquí ya se van viendo las alitas de la mosca ¿listo? entonces así se ve por delante perdón, por detrás y así se ve por delante ahora lo que vamos a hacer es esto miren, vamos a coger este borde y lo vamos a subir usando esta línea que tenemos acá en Valle lo llevamos hasta acá arriba mira y ahora estos bordes se ve raro, ¿no? pero tranquilos miren, simplemente cerrar estos bordes a la mitad ya nos queda acá como otra cosa vean, parece un Pac-Man o unas mandíbulas bueno, no sé, unas tijeras la idea es que se vea de esta forma ¿listo? se vea tanto así por delante como por detrás mira, o sea que aquí no hay problema podemos escoger la que queramos ahora, esta esquina baja de esta manera mira, baja acá esta capa y mira ahí ya tenemos el cuerpito de la mosca claro que parece que la hubiéramos aplastado entonces no, que pecaito todavía no además, pues no hay necesidad de matar esta mosquita entonces lo que vamos a hacer ahora es esto miren, vamos a hacer una línea que va a partir desde acá pero por debajo de esta capa miren chicos no es tan difícil como podría parecer es solamente doblar esto acá y de esa manera sacamos acá el alita de la mosca y ahí queda la cabeza mira y acá vamos a hacer lo mismo mira bajas aquí por dentro trata de que parta desde esta esquina y así va saliendo la otra alita de la mosca lo que pasa es que queda la mosca bien cabezona entonces primero esta esquina que está aquí hay que doblarla para abajo si es como la mosca a veces que se nos mete acá al estudio de primerita eso entra apenas vamos a grabar la vuelta vamos a echarse papeles entonces ahí llega entonces vamos a ver si de pronto es con esta mosca grande se asusta luego vamos a hacerle los ojitos miren vamos a doblar las esquinas acá si quieren más o menos a este punto y acá lo mismo mira le pueden dibujar los ojitos si la hoja es blanquita o si no pues se los pegan acá o esto y para la parte de la boca entonces o trompa que creo que es lo que tienen las moscas vamos a hacer esto miren esta esquina la vamos a doblar para atrás y nos vamos a devolver mira así se ve por detrás y nos vamos a devolver un poquitico de manera que cuando miremos esto acá de frente se va a ver de esta manera mira y ahí está nuestra mosquita